El candidato al Senado de la República por Centro Democrático, José Vicente Carreño, con el número 17, entregó un balance del recorrido que ha hecho por varios departamentos del país. Él dice que se siguen sumando a su propuesta. En nuestra sesión de la cápsula política, el candidato al Senado de la República por el Partido Centro Democrático, José Vicente Carreño, entregó un balance de su gira por varios departamentos del país. Las asociaciones de policía, de ejército, de fuerza aérea, de la Armada, la familia, los policías y soldados de la patria, hoy me están respaldando en todo el país. Estoy sorprendido, gratamente porque donde llego encuentro de publicidad, pancartas, carros con microproferados, encuentro que han abierto sedes y que no me lo esperaba, la verdad, esperaba que me apoyaban, pero hoy siento más de lo que pensé que me podían dar las reservas. Ha sido un entusiasmo buenísimo, estoy feliz de ese recorrido que he hecho. Estuve en Pereira, Quindío, Manizales, Bucaramanga, Arranca Bermeja, Mariquita, Líbano, estuve en el sector de Tolima, estuve ya en Bogotá, de reuniones importantes y ayer cerré en Duitama. El candidato al Senado de la República, José Vicente Carreño, estará dos días en el departamento de Arauca y luego viajará a otros lugares del país. Ahora vengo dos días a Arauca, me devuelvo, pasado mañana, a hacer otro recorrido, 7, 8 departamentos más y regreso a Arauca el 20 de febrero al cierre de las elecciones. Va a ser recorrido por todo el departamento. En Arauca recibo un respaldo importante, van a estar llamando a sectores de todo el departamento, gremios, instituciones, deciden, lo vamos a apoyar, le vamos a ayudar tranquilo. He recibido muchas llamadas de Araucita, por ejemplo, de Saravena, de todas partes, en donde hay una conciencia ciudadana que debemos de tener un senador de propiedad, de Arauca. Y porque vive en Arauca, porque me gasto mi sueldo en Arauca, porque no me pienso ir de Arauca, yo creo que desde el momento de Arauca le tengo un senador de acá de la región, con el que ustedes, los medios de comunicación, la comunidad puede interactuar permanentemente. Por ejemplo, usted tiene que decirle algo al senador, pero lo encuentra en cualquier parte, en su casa o en la calle, al menos le puede robar la frente. Yo le pregunto, un candidato de afuera que viene solamente en elecciones, ¿dónde lo van a encontrar? Aquí tengo mi casa, ustedes saben, ustedes ni en mi casa, me conocen, saben que siempre estoy dispuesto a escuchar a la gente. El líder político aseguró que gracias a su buena gestión en la Cámara de Representantes, hoy el pueblo colombiano lo quiere respaldar. Yo creo que ese es el aliciente que tienen los ciudadanos, mire, yo he sido autor de siete proyectos de ley, yo he sido autor de 300 proposiciones, de las cuales 100 me han avalado. Ustedes saben que ya tengo proyectos de ley que han sido sancionados por el presidente, un trabajo visible por el país. Pero también he sido esa persona que ha hecho visible el departamento ante la nación, que no cayó nada, ni lo bueno ni lo malo. Que cuando hay que decirle a las autoridades que se equivoquen, yo se lo he dicho. Cuando hay que hacerle esos pensamientos contundentes a los grupos más grandes de la ley, lo he hecho. Cuando tengo que llamarle la atención al comandante X o Y de la fuerza pública, lo he hecho. Porque de eso se trata, que el congresista que le represente a ustedes sea la voz de un conglomerado de un pueblo. Por eso alguien decía que más que un color político es el sentimiento de un pueblo. Más que un partido, es un pueblo. Hemos hecho las cosas bien y creo que merecemos esa oportunidad, amigos de Arauca, que me den esa opción de llegar al Senado. También dijo que la política es como el fútbol, el que juega mal lo sientan y el que juega bien sigue en la titular. La política es como el fútbol. Si usted juega mal, lo banquean. Si yo hago las cosas mal en estos cuatro años, Arauca tendrá la oportunidad de decirme ya no más. Tenemos una oportunidad única hoy. Con la ayuda de un sector importante del país, podemos consolidar esos votos de Arauca y lograrlo. Las elecciones pasadas, 90.000 araucanos votaron por diferentes candidatos al Senado y no se logró el objetivo. Él puede meter los votos en una sola bolsa, sin importar el color político. Y lo lograremos. Si nosotros teníamos un senador, si Miguel Matos hubiera sido senador, pero faltaban 3.000 votos, no hubiéramos perdido la oportunidad de quitarle el 19% del transporte al IVA aéreo. Transporte aéreo. Yo le propuse, en la Cámara no fue bien, en el Senado me derrotaron. Ni un solo senador me apoyó. La SAP, la tuvimos a esto, de centro de sala, tener la SAP para Arauca, regional Arauca. Dos senadores del país se lo llevaron para el Chocó. El Chocó lo necesita, pero esto es de región, hay que defender la región, yo lo he hecho. Permeten al senador, me arrebataron la posibilidad. El candidato al Senado de la República realizará un recorrido la próxima semana por algunas regiones del país.